¡Suscríbete! ¡Para arriba! Con calma. ¿Todo bien ahí? De momento, sí. ¡Suscríbete! ¡Muy buena! ¡Te pierdes toda la diversión! Ya casi está. ¡Rayos! Los tres símbolos en una única y cómoda ubicación. Debí venir aquí antes. Bueno, la próxima vez. ¿Y tras la puerta número dos? Esto... me suena. A ver qué hay tras la puerta del hacha. Me alegro de haber acabado con esas estatuas. Y para terminar, la puerta del hacha. Fue divertido llegar a lo alto de esa torre. Me alegro de haber acabado con esas estatuas. ¡Vamos! 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 Majestuoso. ¡Qué tranquilo es esto! Podría quedarme aquí todo el día. Nadine se estará preguntando qué demonios hago. mal, ¿eh? En serio. Debería bajar ya. Es como si esperara que me vieran un premio o algo así. Y ya te aguanta por poco ni. ¡Se te cura por las devolvamente la noche! Y ya. ,